Durante ese mes de septiembre, a pesar de que haya tantas novedades que me llamaban tanto la atención y que tenía tantas ganas de leer, me había embarcado en una empresa que yo sabía que me iba a consumir la vida, el tiempo y sobre todo ese ansia, lo iba a consumir. Y claro, he leído muy poquito. Así que os voy a hablar y además me voy a explayar porque voy a tener tiempo de estas escuetas lecturas que he ido consumiendo durante el mes de septiembre. Y nada, vamos a empezar. Hola vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de mis lecturas del mes de septiembre. El último libro del que os hablé fue Casa de Cadenas de Stephen Erikson y es el primer libro del que os voy a hablar porque, como comprenderéis, es un libro que da para dos o más vídeos. Desde hace poco tenéis en el canal un vídeo sobre cómo empecé con la saga de Malaz y además así quizá os sirva de guía para empezar con ella o no, etc. Y yo la verdad es que después de leer esta cuarta parte ya estaba planteándome cómo iros hablando de esta historia en el canal de tal forma que la gente que le tiene un poco de respeto lo pierda y la gente que está disfrutando de esta lectura pues se explaya un poco porque la verdad es que es una historia que al parecer es de la que se habla muy poquito, sobre todo en YouTube. Así que pues hay que hablar más de ella. Esta lectura, este soberano y hermoso ejemplar, muy extravagante y muy diferente de las entregas anteriores o por lo menos a mí me ha parecido diferente. Sin embargo, estructuralmente se parece muchísimo a las entregas anteriores. La primera parte de la novela, como os comenté en el último grab-up, me parecía desconcertante porque realmente llevaba unas 300 páginas más o menos del libro y ya me tenía la sensación de que había perdido gran parte del mundo en el que se estaba desarrollando la historia donde yo la había dejado. Sin embargo, después de esta primera fase, de este primer encuentro, el autor nos lleva de nuevo al presente, al grueso de la historia, al grueso de la trama. Había dejado desarrollándose unos acontecimientos muy poderosos que tenían una relevancia muy importante no solamente para la trama de esta cuarta entrega sino también para la trama del arco general de la saga. Y ha continuado a partir de ahí, pero como ya os digo, bastante avanzada la novela. Punto número uno. Recuperar un poco los detalles de las novelas anteriores de las que recoges Testigo, la historia de Casa de Cadenas, me ha parecido que no ha sido su prioridad en absoluto. Algo que está bastante bien, sobre todo si estás leyendo las novelas de forma muy consecutiva, es esto. Sobre todo porque esto enlaza directamente con los acontecimientos de Las puertas de la Casa de la Muerte. Mientras que Memorias de Hielo, creo que había sido una novela para mí muy impactante sobre todo por cómo conocíamos y cómo nos adentrábamos en los personajes. En contrapartida, Casa de Cadenas, se internan los personajes de una forma totalmente distinta como lo había hecho en estas entregas anteriores. Resultaba bastante entretenido, cambiaba muchísimo el tono con el que se van siguiendo las novelas. Este tipo de detalles parece que no tienen ninguna importancia, pero pensad que una persona que está leyendo mil páginas, cada una de las entregas de Malaz, y las está leyendo de forma consecutiva, estos cambios de tono, estos cambios de enfoque, cambios de plano, realmente hacen que las lecturas no sean monótonas, que cambien muchísimo la forma del lector de percibir la lectura. Así que ha sido una lectura muy interesante, muy entretenida, de la que realmente consigues descubrir muchísimo más, no solamente de la forma en la que el autor pretende explotar todos los elementos que ha ido desplegando para con la saga de Malaz, sino también de conocer el trasfondo histórico que envuelve el mundo en el que se desarrolla la historia. Cosa muy importante para una saga como esta, donde el world building es muy fuerte y muy, 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 muy denso. Experiencia fantástica y estupenda, estoy deseando leer mareas de medianoche, y nada, ya os iré contando, os iré actualizando mis impresiones sobre esta saga. Ya después de tres semanas, la verdad es que tardo bastante en leer las novelas de Malaz, consiguen mantener su propio ritmo, hacen que el lector se adapte al ritmo de la novela, y no tanto a la novela, al ritmo de lectura del lector. Me sorprendió mucho cómo conseguía armonizar esos tiempos, y cómo conseguía que eso, que yo como lectora me adaptase al ritmo de la novela. Nada de ir corriendo porque quería leerlo de prisa, no, 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 o sea, yo como novela tengo mi ritmo, y tú me sigues el ritmo a mí. Nada de hacerme correr, perdona, yo ya estoy escrita. Y así se quedó. Lo cierto es que tardo bastante en leer esas novelas, y por lo tanto, ya a mediados de mes, empecé con una nueva lectura, una novela que me acababa de llegar, y que físicamente os la enseñaré después. Se trata de Renegados, de Marisa Meyer, la primera parte de la trilogía, pues, Renegados. Esta novela me llega de parte de la Editorial Hidra, la verdad es que tenía muchísimas ganas de ponerme con estas novelas, esta y otras novelas, que me han ido llegando. Esta fue la primera con la que me pude poner, y os aseguro que es un disfrute total. Y sobre todo después de Malazos, me pareció que era una novela tan consumible, tan amena, tan fantástica, que no podía más que estar encantada. Luego también, ya un poco más al margen de lo fácil que es o no leerla, en comparación, y lo poco densa que es, etcétera, me pareció que es una novela que está muy bien construida. Y lo que más me llamó la atención desde el principio de la lectura, fue descubrir como Marisa Meyer, autora de las Crónicas Lunares, un retelling de prácticamente seis de los cuentos de hadas más famosos de la historia de los últimos, no sé cuántos siglos, la factoría Disney debería estarse tirando de los pelos y estar haciendo ya mismo la historia de las Crónicas Lunares. Había aterrizado dentro del género de los superhéroes con una visión, con un enfoque muy distinto al que yo estaba acostumbrada a leer de sus anteriores novelas. Me gustó muchísimo descubrir cómo han trabajado los personajes, me gustó muchísimo descubrir cómo ha enfocado la trama, y que tampoco le ha dado por hacer grandes y extravagantes cabriolas literarias con respecto a ello, pero sí que se ha empeñado en tergiversar cómo enfocan los personajes las diferentes situaciones a las que se enfrentan. Empeñado en contrariar la batalla infinita del bien contra el mal. Y eso es, creo, lo más interesante de esta novela. Luego tiene unos personajes que están muy bien construidos, están muy bien sacados de ese cliché y ese estereotipo que suele mover a los personajes del cómic, pero también se adentra un poco dentro de esa nueva ola que pretende hacer de los superiores más icónicos también los más disparatados. Haciendo que esto no quede tanto como un humor un poco macabro, sino como algo realmente serio y realmente aprovechable, dándole así ese contexto, ese trasfondo de posibilidad cotidiana. Entonces intenta rebajar un poco el tono de las características, etcétera, y hacerlo un poco más científica, pseudocientífica, convertirlo en ciencia ficción más que simplemente en la fantasía, pues que podríamos encontrar con los ejemplos clásicos de Marvel y DC. Así que por una parte creo que ha hecho muy buen trabajo con eso y por otra parte creo que hay mucho que explorar dentro de estas novelas. Considero realmente que ha hecho muy buen trabajo en materia de terminología y de simbología. Ha hecho muy buen trabajo, Meyer sabe lo que se está haciendo y en esta novela lo demuestra. O sea, me quedé flipándolo con muchas cosas de esta novela. Me gustó muchísimo la historia y disfruté muchísimo de la lectura y sobre todo de los personajes porque me parecieron arquetipos muy marcados que la autora iba deformando, desmigajando y desmontando poco a poco hasta convertirlos en personajes muy, muy accesibles para que los lectores se identificaran con ellos. Bueno, yo y mis movidas, ¿no? Pero me gustó muchísimo el desempeño que tiene la autora en esta novela. Me ha entrado muchas ganas de retomar Colorescas Lunares porque hace algo muy parecido y a la vez distancia mucho los conceptos que mueven a estas distintas novelas. Me encanta. Luego ya la siguiente novela que leí, la que pretendía que fuera una lectura muy rápida, muy amena, muy ágil. Ya os contaré más detalles de las circunstancias. Y básicamente me puse con esta novela porque esperaba que fuera ágil, sencilla, rápida de leer y que me diera esa satisfacción inmediata de leer una novela rápidamente. Se trata de Stars de Amatov. Yo estaba pensando además seriamente en el fenómeno After, un fenómeno en el que no me he visto en absoluto, identificada en absoluto, envuelta, no he leído las novelas. Sí que es cierto que lo intenté, llegué a la página 75 y me di por vencida. Pero no he sentido que haya participado en absoluto del fenómeno. Simplemente no tengo por cómo dar una opinión de algo que no he leído y por una parte y por otra parte tampoco me llamaba tanto la atención ni cautivó mi atención tanto como para participar de él. Aunque sí que es cierto que me he hecho una idea, no sé si he equivocado o no, porque como no he leído los libros, de cómo es After en su fuero interno y al final de las cinco novelas que componen esa saga. Esta nueva saga me sorprendió mucho algo que decía la autora, la presentación y es que la autora es una persona normal y corriente, simplemente quería contar una historia real, normal y corriente, que se asienta dentro de lo que cabe en la realidad que ha podido vivir o de la que ha podido extraer la autora las historias que cuenta en esta novela. Y ya centándonos un poco más en Stars, me ha parecido que es una historia entretenida de leer, se lee muy fácilmente y a la que le falta mucho trasfondo. Ha habido momentos en los que yo estaba leyendo esa historia y me sentía como empujada a escenificar algunas de las escenas que se desarrollan en la novela y no terminaba de sentirme ridícula, pero me faltaba ese background, ese fondo, ese telón de fondo donde se desarrolla la escena. Y no sé si es realmente algo que caracteriza a la autora. Yo diría que sí, por lo que recuerdo de After, pero también os digo, 75 páginas de After, tampoco os toméis esta referencia en serio. De cualquiera de las formas ha sido una novela muy sencilla de leer y que ha hecho exactamente lo que esperaba que hiciera. Dar mucho protagonismo a la relación romántica, mucha divagación, mucho monólogo interno y muchísimas inseguridades dentro del lector. Cosa que sí me ha gustado y que sí he visto que ha despertado un poco mis alarmas en esta novela ha sido que la autora va intentando implementar ideas de espabila niña, de ese tipo de ideas y eso sí que me ha gustado verlo dentro de la novela. Tampoco son las más irresistibles de las arengas que os podéis encontrar, pero sí que es cierto que va plantando pequeñas semillas a lo largo del relato. La autora hace que el personaje realmente vaya despertando un poco de la ensoñación en la que se ha visto abocada a vivir, convertir en su dogma. Así que por una parte eso sí que se lo ha atuado a la autora por ir insertando esos pequeños momentos de despierta, de alarma. Esto aquí deberías fijarte un poco más. Creo que Anna Toff quizá no tiene toda la sutileza necesaria como para abanderarse de este tipo de mensajes y eso es lo que me ha desconcertado más a la hora de encontrar ese tipo de miguitas de pan durante la lectura. Pero por lo demás ha sido una lectura que bueno, que bien, o sea, no os va a cambiar la vida, pues no os va a cambiar, pero no está nada mal. Luego ya en los últimos días que me quedaban de este mes de septiembre me he puesto con una novela que sé que va a llevarme un poco más de desesperado pero ya tenía muchas ganas de leer y llevaba mucho tiempo retrasándolos por novelas más cortas. Tengo su segunda parte esperándome, o sea, no esperaréis que me quede aquí todo el año a ver si se lee sola. Se trata de Neheim, Los hijos de la nieve y la tormenta. La primera parte de la saga Neheim, que estará compuesta de 10 novelas también. Esta es su primera parte. La segunda parte me está esperando todavía en la estantería y claro, pues ya como que voy sintiendo un poco de presión y es como... Ponte con ella. En definitiva, espero que os haya gustado este vídeo, que me contéis abajo en los comentarios qué os han ido pareciendo estas novelas que he leído, si habéis leído algunas, si os llama la atención alguna de ellas y todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros al canal, darle a like si os ha gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo.